Muy buenas a todos y bienvenidos a SeverPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn Estamos de nuevo con Aloy, justo donde lo dejamos en el vídeo anterior, el día ya 1 de marzo Hoy oficialmente ha salido ya el juego, así que vamos a continuar moloramente Y vamos a dirigirnos a comerciar con Karst, que está a tomar por el saco Así que por eso he empezado ya el camino Eh... iba a decir, eh... pensaba... has descubierto una hoguera ¿Dónde? Uh, para el otro lado, vale Vale Arana, vale, este debe ser el colega que nos hemos encontrado ahí antes Vale, guarda Voy, voy, bueno, pues vamos a ayudar a esta niña, venga Guau, guau, guau ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuh, Aloy! ¡Uuh! ¿Dónde estás? ¡Uuh! Hijo de... ¡Hostias, que hay demasiados! ¡Hostias, que hay demasiados! ¡Hostias, que hay demasiados! ¡Hostias, que hay demasiados! ¡Cúrate, Aloy! ¡Cómo me vayas, Aloy! ¡Hostias! ¡Que me ven loco, 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 loco! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! fuera, fuera. Corre, corre, aprovecha el… Joder. Uff, menos mal. Buah, qué mal, tío, ni con el ralentizamiento. Uff, ojo. Corre. ¿Dónde está? Ni con el ralentizamiento, tío. Al ojo. Uhhh. Ven aquí, bicho asqueroso. Bicho asqueroso. Uff. Ven, ven. Joder, es que ni con el ralentizamiento les doy, tío. Es increíble. Uff, qué manera de empezar. Madre del amor hermoso, bendito. Vale, antes, espérate un momento, muchachas. De nada. ¿Dónde está la muchacha que me está hablando, tío? Aquí. Uff. Lo que estaba diciendo antes de empezar toda esta juerga. ¿Puedo ver con ti, un segundo? Sí, un momento, niña, que hablo con aquí, con la gente. Que pensaba empezar ya el gameplay, o sea, el vídeo, directamente donde Karst, pero me ha dicho, no. Vamos a grabarlo todo, todito, todo, para que se vea que no hacemos nada raro uno. Así que vamos a grabarlo todo. Solo quiero darte las gracias. Gracias. Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos. Tu padre me envió a buscarte. Debes volver a casa. Lo imaginaba. Pero no puedo volver hasta quitarle la lanza de mi madre al chatarrero. ¿Eh? Esa lanza te debe de importar mucho. Mi madre la fabricó poco antes de morir. Es increíble que mi padre la perdiera. No fue adrede. Son máquinas peligrosas. Lo sé. Es que no soporto la idea de perderla para siempre. Tienes a tu padre muy preocupado. Se preocupa hasta cuando me alejo diez pasos para orinar en los arbustos. Solo no quiere perderte Arana. Lo sé. Pero ojalá hiciera por gritarme menos. Vigías. ¿Cómo acabaste en ese árbol? Seguí al chatarrero hasta cuna de madre. También logré atisbarlo, pero un vigía me vio y llamó a su rebaño. Por la madre. No soy tan buena cazadora como para recuperar la lanza, ¿verdad? Pues no sé. Tú sabrás si lo eres o no. Vale. Pues buscaremos la lanza. Venga, va. Buscaré tu lanza. De verdad. Gracias. Vea por tu padre. Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de corazón de madre. Oh, no. Vale. Iré a por él enseguida. Muchas gracias. De nada, hombre. Bueno, pues otra misión que tenemos por ahí. Eh... Tenemos... Vale. Misión principal. La punta de la lanza. Misión principal. Secundaria tras los pasos de madre. Esta. Encontrar a la lanza. Matar a los vigías. Hablar con la nana. Investigar la zona con tu foco. Vale. Entonces... Y recados. Ya tenemos. Principal. Vale. Principales. Eh... Hablar con Karst. Sí. Vamos a usarlo en el mapa. Vale. Está aquí mismo. Entonces... No sé si me dejo... Mira, aquí me dejo... Un bicho. Lo llevo todo. Que voy a guardar rápido. Y... Mmm... No. Va. Creo. Uff. No ha sido fácil. Vale. Vamos a ver el foco. Resaltar rastro. Me salí... Me salí... Me salí ya... Aquí como marcado. Ah... Vale. Espérate. Aquí... Sube, hazlo ahí. Quiero subir aquí por simple curiosidad a ver qué hay. Nada. ¿Cómo me suelto? Vale. Con el cuadrado. Vale. Vale. Pues vamos a seguir... Ojo, ojo. Ojo que hay aquí un... Un jabalí. Perfecto. Vale. Vale. Gracias por tu carne, jabalí. Carne grasa y carne huesuda. Que, por cierto, ahora que me acuerdo... Ehm... Aquí... No. En el viaje. Madera de risco, carne grasa y carne huesuda. Puedo crear esto. Y ahora, si no me equivoco... Si abro esto... Ahora es que me sale la opción de viajar. Vale. Aquí tengo otra misión. Que no sé qué es. Pero bueno, un momento... Vale. Pues al menos ya sabemos que tenemos... Un punto de desplazamiento rápido. O sea que... Estupendo. Epa, aquí tenemos una cosa roja. Roca inventario lleno. Vale. Bueno, además las rocas se pueden... Se pueden recuperar. O sea, una vez las lanzamos... Se pueden recuperar las rocas. O sea que no hay problemas. Vale. Este jabalí... Nos ha ayudado a crear un desplazamiento... Rápido. Lo malo es que solo tengo uno. Ostras. Bueno. Vale. Raíz. Mira, mira, mira. Ojo porque allí... Ojo porque allí hay gente. Estoy oculto. Vale. Es por allí. Pero es que estos bichos... ¿Esto es una persona? Además hace... Hace zumo y además... No sé si es una persona eso... Yo diría que no. El rastro de arana termina aquí. Será donde vio al chatarrero. Si sigo sus huellas... Debería ser capaz de encontrar la lanza. Vale. Tengo que buscar... Más. Vale. Resaltamos. Vale. Y aquí es donde encontramos al chatarrero. Vale. Entrar en un asentamiento cuna de madre. Oso. Es que hay un señor, tío. ¿Puedo entrar aquí? No. Supongo que hay quien no sabe cuál es su lugar. Perdona. Te vas a enterar cuando supere la prueba. Hola. Saludar a valiente Nora. La ley prohíbe hablar con parias. Pues estúpida ley. Hombre. Se parece a Rost este. Hola. Eres hijo de Rost. No pienso romper la ley para hablar con una sucia paria. Ya. Mira. Te voy a meter un lanzazo en la cara. Ah, pues sí. Sí que era un señor. No reconoceré la presencia de una paria. Anda mía. Eros a tomar por saco todos. Paso de vuestra cara. Sí, cuna de madre. Ya lo hemos visto. Valoi. Espérate. Quiero... Eh... Corre. No sé si se ralentiza mucho. No sé si tengo puesto ese habilidad. ¿Tengo alguna habilidad? No, no tengo nada. Vale. Ralentiza. Al apuntar. Un salto o deslizamiento. Sí. Pues no se ralentiza mucho porque debo ser manco con el arco. Si así de claro. Vale. Seguimos por aquí el rastro del chatarrero. Ojo. Vale. Vamos a pillar... No hace falta que vayas agachada. Vamos a pillar aquí... Todo lo que podamos. ¡A la saca! Jajaja. Iré a ver a Karst por una aturdidora. También estamos cerca de Karst. Yo lo cojo todo. Vale. Estamos lleno de la voz. Seguro que cruzó el río. Será mejor mirar en la otra orilla. Vale. Por cierto, el famoso Karst... Mira, el famoso Karst está aquí. Entonces... Bueno, ya que estamos aquí... Vamos a pasar a la orilla. A ver... A buscar el chatarrero. Y vamos... Ajá, aquí tenemos un rastro. Perfecto. Pues menudo cacharro, ¿no? Que detecta rastros... Es que son útiles. Aunque saben amargas. Parece a la visión detective de Batman, tío. Toma ya... Estoy hecho un pro con el arco... En animales, está claro. Porque... Porque son dinosaurios robóticos... Y... Carne rica y carne huesuta. Chupi. Eh... Bolsa de encinas llena. Voy ya... Y arme esto. Y... Vale. Así me curo a tope. ¿Y esto, tío? Sí. ¡Uh! ¡Su señor! Ojo. Registrar zorro. Carne grasa y carne huesuta. ¿Tú eres enemigo? No. Supongo que no. Hombre, una hoguera. Estupendo. Estupendo. Guarda ahí... Y sigamos el rastro. Por dios, ¿pero dónde está este hombre? Por dios bendito. Esta zona parece como mucho más fría, eh. No sé yo si... Que va encima... Va encima... De un... De un vigía. Hostia. No me hace de mucha gracia que hay de estar viva. Vale, ojo, eh. Vale, Aroi. ¿Ahora qué? ¿Cómo me han visto? ¿Pero qué está haciendo este bicho? ¡Hostias! Hostia que me ciega. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho raco? Cuidado, Aroi. Aroi. Que... Bien. Uff. Cura, cura, cura. uuuh voy a escanearlo tío espérate si lo distraigo no sé si ha sido buena idea hacer esto voy a no les hace mucho daño eh, el furito flecha normal hombre no, no, no nos hace mucho daño por suerte atacan de lejos, no se meten mucho en no me queda mas mierda a x menos mal que creamos super deprisa bien 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 he fallado tío ostias bien mátala uuuh voy a embrollo me he metido loco tu despojalo todo despojalo todo este es el que tenía la lanza creo el chatarrero el chatarrero el panza de arana arana se alegrará de recuperarla uuuh mmm que sufrimiento loco está claro que mi manejo del arco no es que sea precisamente mmm bueno pero tenemos otra misión aquí otra misión me sale aquí un interrogante me sale aquí este bicho espérate chatarrero mmm vale si lo marco me sale la debilidad uuuh uuuh que loco pero lo he matado jodete vale no hay nada mas por aqui ostia tu que el susto me ha dado me largo de aqui tío me largo me largo vámonos al hoy vámonos a medio ostia marco también en caída masija de metal uuuh vale a ver donde esta donde tenemos que volver wow esta aqui para hablar con zok osea voy a aprovechar antes y voy a ir a aqui que obviamente es donde esta nuestro colega para comprarle ya la granada turdido la de la misión principal tela puerta sur del abrazo vale guardemos y estamos a vale 90 metros bueno tampoco estamos muy lejos creo que hay que cruzar este puente mmm raíz de cera eléctrica que cosas mas interesantes hay por aqui mira mira que hay por aqui mira que hay aqui un mapache lo malo es que no puedo mantenerlo ahi no lo veo va espera tengo la bolsa no muy llena de medicinas casi la mitad estupendo este señor hola hola hablar con karst vaya 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 una paria en mi puerta que la madre me proteja me sorprende que me hayas visto mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa ten cuidado te torceras el cuello cuando apareces siempre es un dolor niña de una forma u otra deja de actuar como un idiota nah comerciando la ultima vez que vine a verte tenias una turdidora para vender la tienes? asi es pero tendras que traerme una lente de chatarrero menos mal que me he cargado dos las armas especiales son caras puedo pagar me cargue a un chatarrero no hace mucho le quite una lente en perfecto estado eso lo decidiré yo a ver toma tu lente vale aturdidora es una arma crea trampas que detonan cuando se rompe el cable trampa que conecta dos puntos de anclaje es mas efectivo en las rutas de las patrullas enemigas o en espacios reducidos se puede modificar ah lo podemos comprar vale si equipalo pues aquí arriba o ah bueno tenemos abajo va si reproducir vídeo anda loco me parece que era una trampa para el suelo ah pues no o sea que puedo puedo traer a bichos hacia el cable entonces se electrocutan hostia que bueno que bueno que bueno vale vale la verdad ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar en serio nadie lo diría alguna otra tarea comercial adios creo que ya hemos cerrado el trato vale nos vemos yo venia por esto y ya esta me reuniré con roste en la puerta norte vale eh para equipar el trato mantenerle uno exacto ah vale puedo vale necesito las esquirlas no puedo ver información no puedo ver información de lo que necesito bueno necesito para esto esquirlas cable y el otro que no se que es pero vale vale apunta al suelo cerca de un enemigo y dispara dos puntas vale si esto me recuerda un poco al al cable este del jascos 3 bueno del jascos es bastante así vale descubrirte una hoguera ¿dónde? ah allí pues vamos a encenderla así los señores tendrán calorcito y voy a ir a por el bueno tampoco estoy tan lejos pero si que voy a también tengo que ir a mi con roste vale mercader artículos de caza hoguera cuna de madre no tengo que irme con roste pero de momento vamos a volver con zork y vamos a ir a esta hoguera r2 viajar confirmo sí perfecto míralos aquí están alabada sea la madre halo y ha vuelto con la lanza por supuesto que no sabes lo que me ha costado el joe ya me puedes dar una buena recompensa primero me devuelves a harana y ahora nos traes la lanza la primera vez que te pedí ayuda ni siquiera sabía si me hablarías me alegró mucho yo también es increíble que hayas traído la lanza tu madre sabía trabajarlas su factura es excepcional nunca seré un artesano como ella pero me enseñó algunos trucos estaré encantado de ver tu lanza gracias parece que era especial lamento tu pérdida bueno gracias a ti todavía tengo su lanza para recordarla no tenías por qué ayudarnos pero lo hiciste mi madre te habría admirado gracias aloi por todo muy bien que por cierto aloi al revés es yola dato que me acabo de hacer gracia ahora mismo yolanda vale creo que no tengo ya más viajes rápidos pero bueno tampoco hay mucha distancia que cubrir entre estas dos hogueras y recolectando de todo porque no sé cuáles son las bien puedo darle uso no sé cuáles son las medicinales tócate las narices tengo que ir por aquí oigo ruido un jabalí toda precaución es poca vale puedo puedo probar a hacer a ver voy a no me he equivocado de botón voy a hacer esto voy a disparar aquí voy a disparar a este árbol ahora me cazan ellos que bueno loco vale se quedan medio aturdidos entonces supongo que con la habilidad de eh perfecto ah tenemos una habilidad nueva ah supongo que con la habilidad de impacto crítico podemos acabar con estos me gusta vale es que no se que poner tío este está muy bien vale esto ya todos son de dos puntos dos tres y tres dos tres tres pues vamos a empezar por impacto crítico me parece guay si vale y nada vamos a continuar a ver a rost por cierto me parece que mientras esté falto de salud el la vida y eso se queda ahí para siempre exacto vale ahora desaparece y vemos toda la pantalla entera creo que me he librado si recoger roca no espérate coge ostias puedo crear no puedo porque me falta lumbre también es mala suerte tío vale ojo los galopadores que no creo que vengan porque no se les ve muy chungos pero por si acaso voy a ir despacito vale 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 yo me alejo tranquilo ostias oye no quiero pegarme contigo ostias que no quiero no 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 quiero te estoy invitando no quiero no quiero no quiero no quiero pegarme contigo me voy corre más que yo el cabrón oye aunque la lumbre del galopador no me vendría mal me están buscando si ya 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 soy consciente de ello explosiones y gritos desde fuera del abrazo que estará pasando he descubierto una hoguera me ponía ¿Andy? 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 ahí creo que es aquí sí espérate rost que lo enciendo bueno bueno después de sufrir un rato estamos ya un poco tranquilos tengo flechas pero no muchas sí esas explosiones y gritos más allá del abrazo son los problemas de los que hablabas pronto lo sabrás de momento esperaremos a la oscuridad a la oscuridad esa de noche eh no voy a marginarte cuál es la lección ayude a la grata rara tengo una turdida vale vamos a empezar por aquí le llevé a grata la rara a sus conejos y le dio las gracias a la madre claro la madre obró a través de ti para proporcionarle los conejos siempre dices eso pero yo estaba allí y que haces sola y siempre dices eso es el motivo de que estés sola vale cuál es la lección no lo entiendo esas explosiones vienen de fuera del abrazo qué podemos hacer desde aquí aprenderás la lección a su tiempo ahora esperaremos vi a Karst y conseguí esa turdidora de la que te hablé podio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así no fue barata pero merecía la pena tal vez pronto descubrirás lo que vale ya lo he probado y me mola mira rost lo he estado pensando y no voy a dejarte después de la prueba vale solo no lo haré no puedo actuar como si no me hubieras criado la ley prohíbe todo contacto lo sé y me da igual sé lo que significa el deber para ti pero las leyes tribales solo me han quitado cosas y eso no volverá a pasar al hoy debo obedecer la ley y lo harás sabía que lo dirías así que esto es lo que haremos iré a verte en secreto nadie me verá no me meteré en líos y sé que no vas a hablarme porque va contra la ley pero yo sí que te hablaré será solo culpa mía no tuya tú solo escucharás y así es como lo haremos has pensado mucho en esto si verdad puedes dejar de preocuparte solucionado si así es hay una cosa curiosa de la animación facial y es que parece que la parte de esta de aquí pues que no se mueva cuando mueve los labios y se queda como todo rígida y parece que solo abra la boca para arriba y para abajo curioso bueno creo que es que no sale un poco todavía falta para que anochezca creo que voy a descansar buena idea esta noche no habrá tiempo para dormir vale descansar en la hoguera pues supongo que será guardar la partida no? si dos soldados por aquí dos guardias la puerta abierta para una paria algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia vaya con las leyes tribales no he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar pues estamos fuera del abrazo esto si que es la naturaleza salvaje amenazas a las que no te has enfrentado vaya coraza que clase de bestia era la tribu las llama dientes cerrados son relativamente nuevas y feroces desde que aparecieron hace diez años han matado a muchos valientes si como se reproducen las máquinas o alguien las crea registrar dientes cerrados uff si que tienes que ir las de metal lumbre mola vale y que hacemos aquí rost rost me sigue si rost me sigue va yo me adelanto a pillar a resta no falta mucho esa cabaña que le ha pasado una maquina eso paso que clase de maquina hace eso la clase de maquina que estas cazando ahora como? ya veo que me parece que es luminoso por aquí en arriba no hay nada se puede observar a esto? no mira rost tío que curioso tiene mas mas ropa que cuerpo una coraza de vigía recolectaré las piezas si quiere las de metal si cuesta de madre quien es madre porque todo tiene nombre de la madre ojo ojo eehh eh vale 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 con cuidado con cuidado vale soy oculto ahora voy a lanzar una aquí perfecto 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 ah que bien O ella a ti, si no tienes cuidado. También, pero espero que sea la primera opción, Rostro. Me gustan... Tío, ¿qué es eso, tío? Y otro vigía. ¡Epa! Pastador. Lente de pastador. Lumbre, chispas. Ah, vale. Las chispas creo que es para hacerlo de la aturdidora. Puede ser, sí. Vale, tenemos que ir. ¿Por dónde tenemos que ir? Ah, estamos aquí mismo. Estamos ahí mismo, sí. Una logia entera, destrozada, por dientes cerrados. ¿Cuántos había? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. ¿De qué? ¡Uy! ¡Uh! Tiene una pinta chunga, tío. Quizás nos hemos venido un poco arriba, eh. Si un montón de valientes... ¿Cómo lo han podido? Pues a flechazos en la cara. Esta cacería es tuya, Aloy. Y solo tuya. Pase lo que pase, no intervendré. ¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Chupi. Es mejor que no me vea. Eso es evidente. ¿Puedo usar la hierba para... ¿Puedo usar la hierba para...? Vale. ¿Veamos? ¿Dónde puedo colocar mis trampas? Vale. Cajas de suministros. Vale. Bien. Marcar objetivo. Debilidad, fuego y rotura de escudos. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Con calma, en silencio. Prefiero no hacer nada ahora mismo. Estoy acojonado. Voy a lanzarte una piedra... Ahí. No, no. Me está buscando aún. Ahora creo que desaparece. Vale. Me he acojonado un poco, ¿eh? ¿Podéis pararte una aquí? Bien. No, no. ¡Ay, vamos a nada! ¡Ay, $3! Bien. Hijo de... Hijo de... Imparto crítico Que revela el fuego ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cómo corre el viejo? ¡Ula, ula, ula! ¡Corre, Aloy, corre! ¡Ula, pero...! ¡Hostia, qué mala suerte tengo, tío! Vale, vale, aquí me ha perdido ¡Hostia! ¡Hostia! Estoy muy lejos, tío ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira, que de estos faros aro! ¡No, no! ¡Está claro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vaya locura! Voy a... Vale, hemos dicho que tiene debilidad Depósito de lumbre Voy a aprovechar a recolectar todo lo que pueda de momento Vale, vale Medicinal Roca Los sicurnos podrían cambiar dependiendo de lo que sean Pues para saber lo que estoy cogiendo ¡Mira! ¡Me marca el rastro ahora! ¡Genial, tío! Vale Entonces, voy a usar... La aturdidora Aquí Y no sé si puedo crear más ¿Puedo crear? Sí Puedo crear Vale Crear mejora de bolsa disponible ¿Puedo mejorar la bolsa? Artesanía Capacidad de carga Mochila para armas Mochila para atuendos Mochila para recursos No, creo que es... Bolsa de munición aturdidora ¡Hostia! Vale, necesito uno de lumbre Diez de maderas Y cinco osquirlas Puedo hacerlo, sí Vale Creo que puedo mejorar muchas cosas Bolsa de trampas Bolsa de pociones Mochila para armas Y esto también lo puedo mejorar Mochila para atuendos Esto de momento creo que paso Para los recursos creo que también puedo Y para modificaciones también Vamos a mejorar todo lo que podamos Y munición Munición aturdidora Vale, podemos crear obviamente Porque hemos mejorado la bolsa Inventario Bueno, tenemos cosas por aquí Vale Misiones Cuaderno Catálogo de máquinas El vigía El galopador El chatarrero Y ahora estamos aquí con el... Dientes cerrados Debilidad ígneo Vale Vale, el depósito de lumbre Vale No salgas al hoy Quieta Vale Pues vamos a poner esto aquí Vale, ahora viene Mira tío, no le hemos quitado una mierda de daño Vale, ya viene Me da pánico todo tío Me da pánico todo tío Todo me da pánico Vale, viene, viene, viene Me ocuparé de ellos rápido Hostias 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 que he reventado tío Eso no me lo esperaba Dientes cerrados derrotado Vale, vale, mira, mira O sea, me sube la vida y me baja un... Wow, me baja un montonazo Corazón de dientes cerrado, agua, refrigerante, cable Wow Wow No me esperaba que reventase así ese tío No Vamos No Son terrenos de caza de los Nora Hay que protegerlos Sin tu victoria sobre el diente cerrados ¿Cuántos valientes habría muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy Durante años has entrenado para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender Recuérdalo Después de la prueba Y cuando me haya ido Terminamos aquí Vamos Uff Vaya enfrentamiento, tío Ha amanecido Hoy será tu último día en el abrazo como una paria Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te guardan Cuando tengas que ir a corazón de madre Te estaré esperando por el camino Espérale contigo Entiendo la lección Volveré a la cabaña contigo Todavía no me dirijo allí Tengo otros planes ¿Ah? ¿Por ejemplo? Te estaré esperando cuando sea el momento Entiendo tu última lección, Rost ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo Mejor que sea algo en lo que crea Bien, me gusta Eso espero Te protegemos a ti, Rost Nos veremos en corazón de madre Lo veré en corazón de madre Así será Nos vemos